Bienvenido a casa En la casa de Dios estaré por largos días Un día dentro de la casa de Dios es mejor que mil fuera de ella Déjame decirte por qué estás aquí Estás aquí para hacer sal y traer los maravillosos sabores de Dios a la tierra Estás aquí para hacer luz y mostrar los colores de Dios en el mundo Dios no es un secreto para ser guardado Vamos a publicarlo como una casa en la cima de una colina La montaña de la casa de Dios será la más alta de todas La iglesia siempre será mi casa Mi casa es donde siempre quiero estar Estoy aquí para bien Bienvenido a casa Somos una iglesia con propósito Dios me le continúa bendiciendo Amén A todos los que nos observan, nos oyen a través de la pantalla Es un televisor en el canal 39 en intercambio a UDAN TV Para ustedes la bendición del Señor Y todos los que estamos acá Decimos un gloria a Dios de victoria en esta mañana Vamos a la palabra del Señor Vamos al libro de Ruth 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 está después del Pentateuco, después de Josué Luego nos encontramos a Ruth Después de primera, segunda de Samuel Y así sucesivamente Antes del libro de Samuel Si usted lo tiene, usted lo va a confirmar con un amén esta mañana Vamos a ver que todavía falta alguno Faltan algunos todavía Si me gustaría que usted siguiera Siguiera La secuencia esta mañana Vamos al capítulo 1 Estamos de pie Leemos la palabra del Señor Vamos a leer del 1 al 18 Disculpen que sea un poquito largo Pero para poder entendernos Por si alguno no conoce la historia Oigan como dice la palabra de Dios En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo Aconteció en los días que gobernaban los jueces Que hubo hambre en la tierra Y un varón de Belén de Judá fue a morar En los campos de Moab Él, su mujer y dos de sus hijos O los hijos suyos El nombre de aquel varón era Elimelech Y el de su mujer Novení ¿Cómo se llamaba el hombre? Y su mujer se llamaba Y su mujer se llamaba Y los nombres de sus hijos eran Maloc y Kelión ¿Cómo se llamaban los hijos? Maloc y Kelión Efrateos de Belén de Judá Llegaron pues a los campos de Moab Y se quedaron allí Y murió Elimelech, marido de Noemí Y quedó ella con sus dos hijos Los cuales tomaron para sí mujeres Moabitas El nombre de una era Orfa Y el nombre de la otra Rú Y habitaron allí unos 10 años ¿Cómo se llamaban las mujeres? Orfa y Rú ¿Cómo se llamaban? Orfa y Rú Y murieron también los dos Maloc y Kelión ¿Quiénes murieron? Maloc y Kelión ¿Quiénes eran Maloc y Kelión? Los hijos Los hijos de Elimelech y Noemí Quedando así la mujer desamparada De sus dos hijos y de su marido Entonces se levantó con sus nueras Y regresó de los campos de Moab Porque oyó en el campo de Moab Que Jehová había visitado a su pueblo Para darles pan ¿Qué fue lo que oyó Noemí? Que Jehová había visitado a su tierra Para darles pan Díganle que tiene su lado Jehová te puede visitar hoy mismo Díganle Hoy puede tener la visita del Dios del Cielo En tu vida, en tu casa En tu familia, en tu salud En tu finanza Y escuche esto Lo bueno es que aquí dice Que te va a visitar para darte Díganle que te va a visitar para darte Lo que tú estás necesitando Jehová te visita para darte Bendito sea Dios Salió para el lugar donde había estado Y con ella sus dos nueras Y comenzaron a caminar Para volverse a la tierra de Judá Vean esto La mujer con sus dos nueras ¿Cómo se llamaban las nueras? Caminando para regresarse a la tierra Donde había pan Y Tuemí dijo a su dos nueras Anda Volveos cada uno a la casa de su madre Jehová haga con ustedes misericordia Como lo ha hecho conmigo Conmigo y con los muertos míos El Imenema Logica de León Y con sed a Jehová que allá hay descanso Cada uno en la casa de su marido Luego las besó Y ellas alzaron su voz y lloraron Y le dijeron Ciertamente nosotros iremos contigo a tu pueblo Y Noemí respondió Volveos hija mía ¿Para qué vayan a ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en mi vientre? ¿Que puedan ser vuestros maridos? Vuelvan hija mía Váyanse Porque yo ya soy vieja para tener marido Y aunque dijese esperanza tengo Y esta noche tuviese marido Y aún diese a los hijos ¿Habían ustedes de esperarlo hasta que fuese grande? ¿Habían ustedes de quedarse sin casar por amor a ellos? No hija mía ¿Qué mayor amargura tengo yo que ustedes? Pues la mano de Jehová ha salido contra mí Y ellas alzaron otra vez su voz Y lloraron Y Orfa besó a su suegra Mas Ru se quedó con ella Diga conmigo Orfa Besó a su suegra Y se regresó Mas Ru Se quedó con ella Y Noemí le dijo Tu cuñada se ha vuelto a su pueblo A sus dioses Vuelvete tú tras ella Respondió Ru Diga conmigo Respondió Ru No me ruegues que te dejes No me ruegues que te dejes Y me aparte de ti Porque a donde quiera que tú fueres Iré yo Y donde quiera que vivieres Viviré Tu pueblo será mi pueblo Y tu Dios pidió Donde tú murieres moriré yo Y allí seré sepultada Y allí seré sepultada Así me haga y aún me añada Jehová Que sólo la muerte hará separación Entre nosotras dos Quiero que repita conmigo este último texto Y viendo Noemí Y viendo Noemí Que estaba Que estaba Tan resuelta Seía tan resuelta Tan resuelta A ir con ella No dijo más nada Puede sentarse Puede sentarse Puede sentarse Bendito sea el nombre del Señor Amados en el Señor Yo quiero que usted preste Atención estos minutos Que voy a predicar La palabra de Dios Y usted que está allí Que está oyendo En su casa Que está acostado O que está de repente Tomándose un café a esta hora O que está comiéndose Un emparelado a esta hora Con una Coca-Cola Yo quiero que usted preste Mucha atención allí Y pese unos minutos Porque quiero predicar Un mensaje El cual es titulado Resueltos para hacer historia Dígale que tiene a su lado Resueltos para hacer historia Dígale que tiene a su lado Hay que hacer historia Tú no viniste a esta tierra Para ser muchacho Viniste a hacer historia En esta tierra Dios te escogió Con propósito Dios te marchó Y te trazó Una vida por delante Y puso en ti sueños Ideales Para que hicieras Historias en esta tierra Diga gloria a Dios Así que denle así Con el codo Suavecito Pero no es tan duro Porque golpear a su hermano Es pecado Pero denle suave Dígale Ey A mí también te llamaron A hacer historia A mí también te marcaron Para que fuese Su hombre Una mujer de bien Fui te llamado Para construir Para edificar Para conquistar Para hacer bendiciones En esta tierra Me preocupa Me preocupa cuando oigo Personas decir Como dijo Mefibosé Búsquenlo en la Biblia Mefibosé Lo llamaron Para que viniera Al palacio Quiero que venga El rey te mandó A llamar Para que comas En el palacio Para que comas A la mesa Con el rey Para que te pongas Bendimenta De príncipe Y cuando el oyó Aquello Parece que lo vio Tan grande Y dijo Pero quien soy yo Yo lo que soy Es un pobre Perro muerto Léanlo en la Biblia Y hoy A través De la palabra De Dios Vamos a entender Para que fuimos Llamados En esta tierra Cuando salga Gloria a Dios Y a los amigos Resueltos Para hacer historia Y a través De la Biblia Vamos a encontrar Personajes Ilustres A través De toda la historia Bíblica Vamos a encontrar Personas Que se atrevieron A hacer algo A hacer un bien Se atrevieron Aleluya A vivir De una manera Diferente A como la pueden vivir Las personas Que deciden Renunciar A los beneficios Que le da El Dios Grande y Eterno Hay personas A través de la Biblia Personajes Que estuvieron Resueltos Para hacer algo Y para ser Alguien En la vida No solamente Para hacer algo Sino para ser Alguien En la vida Díganle que El Dios Debe ser Alguien En la vida ¿Sabe por qué Hermanos queridos? Porque a Dios Nos llama al Señor Por nuestro nombre Y si alguno Tiene un nombre Muy extraño Y si alguno Su nombre Es un nombre Como Doroteo Como Pancracio No te preocupes Porque el libro De Apocalipsis Dice Que allá en el cielo Tendremos un nombre Nuevo El Juan Solo Dios Lo conoces Y por ese nombre Te llamarán Allá arriba En el cielo Díganle que Allá en el cielo Te llamarán Por tu nombre Te llamarán Por tu nombre De Leatrín Allá en el reino De los cielos ¿Cuántos dan Gloria a Dios? Y a través De la historia Encontramos personajes Como José José Un joven Que los Sus hermanos Lo vendieron Cayó Lo vendieron En una cisterna Gracias a Dios Que estaba vacía Pero los hermanos Creían que se iba a hogar Y se iba a morir Y antes Le habían quitado La túnica De diversos colores Para llevársela A su padre La insangrentaron Mataron Un animal Llenaron la sangre La túnica De sangre Para llevársela A su padre Cuando se dieron cuenta Que la cisterna Estaba vacía Que no estaba muerto Lo vendieron A una amanecita Y se lo llevaron Y lo llevaron Siendo esclavo Lo vendieron como esclavo Pero escuche esto Una cosa Es lo que el diablo Quiere de ti Y otra cosa Es lo que Dios Estableció para ti Una cosa Es lo que el diablo Pueda sentenciar Que a ti te va a pasar Y otra cosa Es la mano Poderosa de Dios Que te va a sustentar Para hacerte El hombre Y la mujer Que Dios dijo Que iba a hacerte De ti ¿Cuánto da gloria a Dios En el gobernador Así que Preocúpe ese amado Por ser una persona Resuelta Que está vivo Ese José Que vendieron Llegó a convertirse En el gobernador De Egipto Detrás de una reja Detrás de un pozo Detrás de una cisterna Detrás de la cárcel Lo sacó Dios Para convertirle Una bendición Porque No era que lo iban a convertir Ya era una bendición Dije que ya era una bendición Cuando cayó la cisterna Ya era una bendición Hoy tienes hambre Tú eres una bendición Aún con hambre Tienes problemas Aún con los problemas Eres una bendición Y mañana Te va a posicionar Dios En el lugar Donde ha establecido Que ibas a estar Hoy es estar En un lugar Que es provisional Que es temporal Mañana estarás En el lugar Donde Dios Te va a ubicar Si querías Que te han ayudado Solo resuelve De hacer lo que Dios Te mandó Para que Dios Te posicione En el lugar Que quiere establecer Mándanos la gloria a Dios Hay una mujer Llamada Raac Y era ramera Estaba allá En la ciudad de Jericó Y los varones El varón de Dios Mandó A dos espías Para que estuvieran allá Vieran la ciudad Porque iba A destruir El pueblo Iba Esa burra Iba a caer Y cuando esta mujer Está allá Y los espías Llegaron a su casa Ella los recibió Aunque era una mujer ramera Era una mujer Aleluya Que se acostaba Con diversos hombres Alabado Y alabado sea Dios Cosa que no agradan a Dios Sin embargo Dios se agradó De la actitud De la mujer Cuando se atrevió A decirle Aquellos espías Le voy a atender Los escondió Cuando venían Aquel hombre Los que gobernaban Allá en aquella ciudad Buscaron a aquellos espías Para matarlos La mujer Aceptó Que si la mataran A ella No importaba Eso agradó a Dios La mujer La mujer Se arrepintió La mujer Se humilló Escondió a aquellos hombres Y cuando los fueron A bajar Por una Por una cuerda Por el muro La mujer Le hizo Que hicieran Un pacto Con ella Y la mujer Le dijo Yo he hecho uso De misericordia Con ustedes Y no he hecho uso De misericordia Porque ustedes me dijeron Que eran unos hijos De Dios Si usted ve la historia La mujer Contó y dijo Yo hago Yo le pido Que hagan misericordia Conmigo Porque desde que Ustedes llegaron A esta casa Yo he sentido El temor De Dios En mi vida Busquenlo mal que vean Cuando ustedes llegaron Yo sentí Que mi vida cambió Yo sentí Que fui mudada En otra mujer Yo sentí Un cambio Que comencé A tener temor A Dios Y la Biblia dice Que los hombres Le dijeron Vamos a hacer algo Nosotros nos iremos Dios va a destruir Esta ciudad Pero si ustedes Se quedan debajo Del techo De esta casa Todo el que viva Bajo ese techo Jehová lo va a guardar Si alguno Se saliera del techo Y muriera La sangre caerá Sobre ellos Pero si Si esto cae arriba La sangre de ustedes Va a caer Sobre nuestras cabezas Y no las cobre Dios Porque Dios Hace un pacto Con ustedes La mujer se resolvió No solamente Escúcheme No solamente A bendecir a los hombres Sino a resguardarlos Los bajó en la noche Se fueron Y cuando 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 vieron Vieron la destrucción De Jericó Solo el puro Solo la casa La parte donde habitaba Aquella mujer Quedó libre De haberse derrumbado ¿Sabe por qué? Porque Dios Se resuelve A trabajar Con los que se resuelven A trabajar con él Dios se resuelve A bendecir A los hombres y mujeres Que están resueltos En las cosas Y es para el rey Y los reyes Hombre como Geté Geté Cuando lo pusieron Al frente Geté Se fue un día Y le dijo a Dios Si yo voy Yo voy a conquistar Yo voy a conquistar Lo que tú me mandaste Y te voy a pedir Te voy a decir algo Si tú me dieras La victoria Cuando yo regrese A mi casa El primero Lo primero Que me salga Yo lo voy a sacrificar A Dios De los ejércitos Y lo entregaré Como holocausto Y la Biblia dice Que el hombre fue Jehová Le dio la victoria Y cuando Geté Venía bien contento Dice que cuando Venía llegando A su ciudad Su hija Su única hija Salió al encuentro A recibirle Alguien contenta Danzando Con banderas Panderos y danzas Y cuando Él la vio Dijo Ay hija mía Ay hija mía Tú has venido A ser Aflicción Para mi vida Pero yo Le he dado Palabras Jehová Y no podré Retractarme Yo soy un hombre Resuelto Para hacer las cosas Para Dios Yo lo estoy cambiando Yo lo cabido Entre los pensamientos Hay gente Hermano Que dice Que está resuelto Pero cuando Ven el problema Se regresa Hay gente Que dice Que está resuelto Para honrar a Dios Pero apenas Ven el problema La tentación Conceden Ante la tentación Sé valiente Sé hombre Para que firme Entiende Que Dios Te llamó Para cosas grandes Y no puede Sucumbir Ante una tentación Diga gloria Dios Hombres como Moisés Que ustedes conocen La historia Hombres como Las mujeres Como la Tsunamita La mujer Que está allá En el capítulo 4 De segunda De Reyes La Tsunamita Y Eliseo Cuando Eliseo Visitaba aquella ciudad La ciudad de Sunay La verdad Dice que aquella mujer Le dio a su esposo Era una mujer Casada No tenía hijos Le dio a su esposo Yo quiero Yo quiero que Este balón de Dios Que siempre llega Yo no sé Como la gente hoy Yo bendigo la vida De Simón Hernández Simón Aquí en Calentico Él me dice Que habló con los Trabajadores allí Cuando vengan Los hombres Hay que servirle Hermano Yo apenas me siento Me traen agua Me traen esto Me traen jugo Me traen café A veces me da hasta pena Sentarme allí Pero cuando ven A veces yo estoy trabajando Por aquí Pastor suba No me pueden ver hermano Yo casi que no vengo Pero me gusta venir Como a las 11 Pero No yo casi que no vengo Hermano Pero cuando vengo Entonces pastor suba Pastor entre Comienza la gente A atenderle Hermano Querido yo no sé Cómo es usted Con los hombres de Dios Con su cobertura Pero esta mujer Se sentía agradada Cuando venía El hombre de Dios Y le dijo A su esposo Mi amor Teniendo mucha plata Y ese hombre de Dios Cada vez que viene Pasa por aquí Y se queda en posada Tiene que pagar Vamos a construir En nuestra casa Que tenemos terreno Vamos a construir Una habitación grande Con aire Con nevera Con cocina Con una mesa Para que tome Sus apuntes Con cama Con lugar Donde él pueda Quedarse Cuando venga Y le hicieron Aquello Hermano Y cada vez que Eliseo Pasaba por su ley Entraba a la casa De la tsunami Y allí dormía Y allí descansaba Pentecían al hombre De Dios Pero la mujer dice Que un día Eliseo le dijo A Jesse Jesse ¿Qué es lo que le falta A los tsunami Como que lo tiene todo? No le falta nada A esa mujer Y Jesse le dijo Tú no te das cuenta Eliseo Que ella es Estéril No tiene hijo Le dijo Dile que venga Y cuando la mujer Venía caminando Le dijo Mira El año que viene A esta mía fecha Cuando yo pase por aquí Estarás en tu brazo Tendrás un niño Así te dice Dios Y la mujer El año siguiente Cuando pasó Eliseo Le dice que la mujer Tenía un niño Dios le habrá He hecho el milagro Y ese niño creció Y tenía como 6 años Y de repente Un día El niño se fue Estaba en el canto Con el papá Y el niño le dijo Oh papá Me duele la cabeza Ay Mi cabeza me duele Y dice que El papá agarró un criado Le dijo Lleven al niño A la mamá Y llegó hasta allá Y cuando llegó a la casa Dice que agarró El niño Lo acostó Y se lo puso Entre las piernas Y el niño se murió Escuche esto El niño se murió Dile conmigo El niño se murió Dile conmigo El niño se murió ¿Cómo actúa una madre Cuando un hijo Su único hijo Se muere? ¿Cómo cree usted Que actúa una madre Cuando su único hijo Es que ella Ella tuvo En su vientre En su regazo Y cuando lo movió Estaba muerto La actitud de aquella mujer Fue que agarró el niño Lo acostó Sobre la cama No en la cama Del cuarto De el niño Ni en la cama Del cuarto de ella Sino que agarró El niño cargado Fue y lo llevó A la cama Donde dormía El varón De Dios Y lo acostó A la mano Y la mujer Llegó Y fue Y fue Donde estaba el esposo Y cuando el esposo Le dijo Mi amor Pasa algo El niño Pasa algo ¿Qué cree usted Que le dijo A esa mujer? La mujer le dijo Paz Todo está bien Y se le había muerto El niño No llegó llorando No llegó María Magdalena Llegó una mujer Resviada Que creía en Dios Y en el hombre de Dios Y dijo No mi amor Todo está bien Permíteme que yo vaya El profeta pasó Yo quiero ir a llevar El presente Al profeta Y le dijo Está bien Escoge el criado Y se fue con el criado Alabado si el nombre Era el Señor Y de repente Amados hermanos Cuando la mujer Cuando van caminando Dice que Eliseo Venía con el criado Y cuando volvieron Venía la mujer A todos A todos los que daban Los caballos Las bestias Y cuando llegó Eliseo le dijo A Yesis Yesis Regresa Ya pregúntale ¿Qué pasa? Algo está pasando Con esta mujer Porque nunca ha hecho Esta cosa que está haciendo O se me quedó Alguna cosa Anda Pregúntale ¿Qué es lo que está pasando? Y cuando Jesse llegó La encontró Le dijo ¿Qué pasa? Le dijo No estoy tranquilo No pasa nada Todo está bien Pero discúlmame No creas que te estoy ofendiendo Pero yo no quiero hablar contigo Quiero hablar con el hombre de Dios Quiero hablar con el varón de Dios Quiero hablar con aquel que está allá Y cuando llegó Llegó del varón de Dios Ahí fue donde la mujer Comenzó a llorar Y a contarle Y Dios le hizo el milagro El niño fue Resucitado Yo te voy a decir algo Mujeres resueltas Como hace una vida Necesitamos en este tiempo Para que sirvan a Dios En la iglesia Mujeres como Como estos hombres Que hemos mencionado Mujeres como La mujer del flujo de sangre En Marco 5 Cuando la mujer estaba acostada Que estaba allí con cáncer En estado terminal Pero yo que iba pasando Jesús por la calle Y a aquella mujer No le importó La debilidad No le importó Cómo estaba vestida Sino que la mujer Salió al encuentro Y dijo Si tan solamente Tocara el borde de su manto Yo quedaré sana Una mujer resuelta Que no le importó La multitud Que no le importó Si la iban a apretar Que no le importó Si la iban a corriar Ella iba buscando un milagro Y los que se recrean Con Dios buscando un milagro Y los que se lo van a dar Aquello que sea resuelto Trabajar con su milagro Vamos a la gloria a Dios Pero también en la vida Encontramos Personajes Que no fueron resueltos Al momento de ser resueltos Eran personas de Dios Como Esaú Esaú Llegó un momento Que nació ¿Sabes? Vean esto Isaac Vean esto Dios de Abraham De Isaac Y de Jacob ¿Verdad? Pero Rebeca Tuvo un hijo Estaba embarazada Y habían dos niños En su vientre Era Esaú Y Jacob Y la Biblia establece Que dos naciones Habían allí Pero escuchen Pero escuchen lo que le voy a decir Esaú Tuvo en poco Lo que Dios Le había entregado Esaú Vendió su primogenitura Era el primogénito Y la vendió La cambió Por un plato de lentejas Creo que el clave Existía en aquel momento La dice que era lenteja Existía el clave Escuchen esto Amado Cambió Tuvo por Por nada Es poco La bendición Que Dios le había dado Hay gente que cuando trabajan Y cuando la bendición llega Entonces se encolocinan Y ahí se quedan Son conformistas Y se quedan allí Hombres como Josué Usted ve La Biblia lo llama El caudillo El caudillo José Josué Josué Fue el que Dios levantó Después de Moisés Pero busquen la Biblia Para que vean Cuando Josué Reúna al pueblo Y está molesto Porque el pueblo Está allí Camilando entre dos pensamientos Si siguen o no siguen Y dijo Josué Escogeo hoy A quien se lo hay Si ustedes quieren servir A los dioses paganos Vayanse Y sirvan a aquella gente Yo no sé Que van a hacer ustedes Pero yo lo dejo hasta aquí Porque a partir de hoy Mi casa y yo Serviremos a Dios Pero escuchen Lo que les voy a decir Yo he oído esa frase Mucha gente He predicado allí Y parece una bendición Aparentemente Y esa frase de Josué Mi casa y yo Serviremos a Jehová Están colocadas En las estradas De algunas casas cristianas Y eso es bueno Pero Josué Renunció Al ministerio Josué se quedó En su casa Encerrado Y usted estudia la Biblia Y no dejó Ningún negado No le hizo más nada Josué Con su renunción A lo que Dios Había entregado En sus vidas Busque allí La historia de Josué Porque allí Muere Josué Su ministerio Hace gente Amados hermanos Y amadas hermanas Que creen Aleluya Que si ellos no hacen Las cosas no van a funcionar Papayito lindo Papayita linda Si tú Ni tú haces Dios va a levantar A otro Para que haga Pero la obra De Dios Y la obra No se va a detener Matos de gloria Dios Hombres como Judas Que caminó Al lado de Jesús Hombres como Judas Hermanos queridos Que decidió Caminar y avanzar Dio milagros Señales Prodigios De parte del maestro Pero le puso Punto final A su historia Entregando al maestro Por 30 piezas De plata Y cambió La bendición espiritual Por la bendición Material La cual nunca Nunca La aprovechó Porque se sintió Golpeado Que había traicionado Maestro Y lanzó Las piezas De plata Hombres como Sansón Que la vida Habla de jueces Era uno de los jueces De Israel Un hombre Que Dios Le hablaba Un hombre Que había matado Los militeos Un hombre Que Dios Había hecho Grandes hazañas Por sus manos Pero un hombre Que se dio Hasta una tentación Y a esa tentación Le costó los ojos Y le costó su propia vida Y renunció A lo que Dios Había puesto En sus manos Así como hay hombres Ilustres Así también hay hombres Que fueron ilustres Pero llegó un momento De la vida Que renunciaron Yo quiero contarles A ustedes Una historia Quiero que alguien Me dé la dola Por favor Escuche esto Escuche esto En estos cinco minutos Siguientes Le voy a contar Una pequeña historia Usted mira Pastor ¿Y cuándo va a entrar Enruchada? Porque lo que estoy Hablando Tiene que ver Con lo que estoy Hablando Isaac Es hijo de Abraham Y ella está En el palacio Isaac Yo veo a un Abraham ¿Qué tienes hijo? Papá Me quiero casar Papá Ya soy un hombre Y Quiero tener Una esposa Papá Y Abraham Sabía la palabra Que yo le había dicho Haré de ti Una nación grande Abraham había visto El milagro Yo dije algo Creo que en estos Domingos pasados Pero escuche esto Hay algo que no dije Acerca de Abraham Fue tan tremendo Abraham Dios hizo el milagro Tan bueno en Abraham Abraham tenía 99 años Y ya no funcionaba Y lo puso Dios A funcionar De tal manera Que no solamente Tuvo Isaac A los años Se murió Rebeca Y cuando Rebeca Se murió Se metió en mí Con otra mujer Llamada Cétula Y le pintó Cinco muchachos más Con 99 a 100 años Hablaba Jehová Aquel día Lo respete hermano Los hombres de Dios Hablaba Jehová En esta obra En la Biblia dice La Biblia dice Que en San Quería Esposa Y hablando Dios Y hablando Dios A uno de sus De sus criados Dice en el libro De otro nombre En el libro Anteriores Hablando de Isaac En los capítulos Anteriores En el capítulo 24 Porque esta historia Está en el capítulo 24 De Génesis Por ahí en los Capítulos 18 Y 19 Está hablando De un hombre Llamado Eliezer Porque él dice Este es el amaceno Eliezer Es mi criado Que tengo en la casa Tu no me has dado Hijo Él me va a heredar Ese criado En el capítulo 24 Ya Isaac Estaba grande Y de repente Abraham llama A ese criado Y le dice Siéntate aquí Y se puso al frente Y le dijo Pon tu mano En mi muslo Y hoy te voy A despachar Para que vayas No A los cananeos Yo quiero que vayas A mi familia A mi parentera Yo quiero que vayas A aquel lugar Y vas a buscar Una mujer Para mi hijo Y me va Y me va a traer Que sea de mi familia De mi propia De mi propia generación Y quiero que la traigas Para que sea la esposa Para mi hijo Porque ya yo estoy viejo Y este viaje No lo estoy llego Voy y no regreso Tenía que cruzar Toda la Mesopotamia Y algunos dicen Que tenía que tardarse Como tres meses En el viaje Y tres meses Un hombre con ciento Y pico de años Montaba un camello No podía hacerlo Y la vida dice Que le entregó Diez camellos Día conmigo Diez camellos Día conmigo Diez camellos Montó al criado Montó a otro ayudante Llenó los otros camellos De bienes De regalos Le dio comida Por el camino Y lo despachó El criado le prometió Que iba a traer esposa Para su hijo Se resolvió el criado Día conmigo Se resolvió el criado Día conmigo Se resolvió el criado Y cuando el hombre Va en el camino El hombre hace una oración Y dice Jehová Dios de mi amo Abraham El hombre no dijo Mi Dios Dijo El Dios de mi amo Abraham Por amor a mi amado A mi amo Abraham Yo quiero que me concedas Victoria Éxito Conceda el éxito En este viaje Y cuando llegó Dice que llegó A la puerta De la ciudad Y se paró allí Y esperó hasta la tarde Donde las doncellas Venían Con el cántaro A buscar agua Para llevar agua A su casa Y cuando se paró Que llegaba la tarde Dijo Dios de mi amo Abraham Yo te ruego Por amor Mi amo Abraham Y siquiera por mí Por él Porque él es tu hijo Yo quiero que Salga de la doncella Una joven Que venga Y me dé agua De beber Y si me dé De beber a mí Y al que anda conmigo Y dé de beber A los cabellos Que yo traigo Entonces Ella sea la escogida Para casarse Con mi Señor Quizás Cuando yo regrese Mira una oración Tan tremenda Corta pero tremenda Concisa Y la Biblia dice Que llegó Llegaron las doncellas Y había una doncella Llamada Rebeca Que venía con un cántaro Venía conmigo Un cántaro Venía con un cántaro Un cántaro Que equivale A algunos cántaros Unos son de 15 litros Y otros son de 45 litros No sabemos Cuánto es la mujer Pero vamos a colocar Que sale entre 15 Por ser mujer Un cántaro De 15 litros Y aquella mujer Lo cargaba Y cuando ella Viene llegando Dice que vio Aquel hombre Vea esto Hermano Lo resuelto De aquella mujer Cuando vio Un visitante Que no conocía Le dio la bienvenida Y le dijo Te traigo agua De beber Agua para que bebas Y le dio De beber Al criado Y le dio De beber Al otro criado Y le dijo Pero no se preocupe Le voy a traer De beber A los camellos Que usted carga Alabamos Y el nombre del Señor Yo quiero Que usted Busque la historia Y busque En cualquier parte bíblica Sobre los camellos Cuánta agua Toma un camello Cuánto ha aguantado Mucha hambre En el desierto ¿Sabe lo que dice? Lo que se dice Que aproximadamente Entre 135 Y 140 litros De agua Por camello Ella tenía que sacar 1400 litros De agua Con un cántaro De 15 De 15 litros Para dar De beber A aquellos camellos Y la amiga dice Que ella fue Corriendo Y bajó Descendió Cargó el agua Le dio A los chueles De beber Dice que Iba y venía Iba y venía Hasta que Todos los camellos Vendieron el agua Y se saciaron ¿Sabe lo que es Que hay a dormir Aproximadamente 100 viajes Tengo que hacer El transfer Y no le importó Y es contigo No importa Cuánto me cueste Yo estoy resuelto A conseguir Lo que Dios Me dio Que me iba a dar No importa Cuánto te cueste Solo debes estar Resuelto Para ver La bendición Del cielo Yo quiero que Usted le den un aplauso Al señor Yo quiero que ¿Sabe por qué? Porque hay gente Que comienza a pensar En las aflicciones Pero dice Romanos 8.18 Tengo por cierto Que las aflicciones En el tiempo presente No son comparables Con la gloria Que ha de manifestarse En nuestra vida En Romanos 8.28 Dice que Los que amamos a Dios Todas las cosas Nos ayudan A bien Dice la palabra del señor ¿Cuánto es la gloria a Dios? Gracias a la gloria a Dios Gracias a la gloria a Dios Gracias a la gloria a Dios Gracias a su nombre Pero cuando usted va a la Biblia En Romanos Y lee Lo que voy a leer En este momento Por favor En Romanos 8 En Romanos 8 En el versículo Número Treinta y cinco Dice Dice ¿Quién nos separa Del amor de Cristo? Tribulación O angustia O persecución Hambre Desnudez Peligro Espada Usted escucha a la gente Hoy hermano Aleluya Con este tipo de problemas Con tribulación Con problemas Con hambre Con desnudez Con peligro Aleluya Y dice En el versículo 37 Antes en todas estas cosas Somos más que vencedores Por medio de aquel que nos amó Y dice en el versículo 38 Con lo cual estoy seguro Que ni la muerte Ni la vida Ni lo alto Ni lo profundo Ni hambre Ni espada Ni letudé Ni peligro Ni cuchillo Nos podrá separar De la voz de Dios Que es escrito Jesús En el libro de los hebreos Capítulo 10 Verso 35 Dice No perdáis vuestra confianza Que tiene grande Galantón El versículo 36 Dice Es necesario La paciencia Para que haciendo La voluntad de Dios Obtengamos La promesa ¿Sabe qué pasa Con gente que dice Que está resuelta Y después No tiene la bendición Es que perdieron Es que se enfocaron De la confianza En Dios Y olvidaron Las promesas Del maestro Y el mío grande Y eterno Está dispuesto A bendecirte Porque dice En el versículo 37 Espera un poquito más Porque el que ha de venir No tardará A la mano Si el tomo En el Señor Y en el verso 38 Dice Más el justo Vivirá por fe Y si retrocediere No agradará mi alma Y en el verso 39 Dice Porque nosotros No somos De los que retrocedemos Sino los que tenemos fe Para la preservación De nuestra salud Hay dos posiciones aquí Rú Y Orfa ¿Quién representa a Orfa ¿Quién representa a Rú? Solo leí la historia Murió El Iberén Habló Y que León Y Noemí Se queda abierto A sus dos mueras Orfa Y Rú La despacha Váyanse Regresense Porque No tengo marido No tengo más hijos Para ustedes Jehová visitó mi tierra Para dar los pan Yo no voy a regresar A mi tierra Váyanse a sus dioses Regresense a su familia Vayan con sus padres Y Orfa Le dio un beso Y se regresó Pero Rú Le dio una palabra A aquella mujer Vean la palabra Que dijo Rú Cuando Cuando Orfa se regresa Y le dicen No es mi Regrésate Porque tu cuñada También se fue Respondió No me ruegues Que te deje Y me aparte de ti Porque donde quiera Que tú puedes Iré yo Y donde quiera Que me quieres Viviré yo Tu pueblo Será mi pueblo Y tu Dios Mi Dios Donde tú pudieras Moriré yo Y allí se desecultara Y le dijo A esta mujer Solo la muerte Hará separación Entre nosotras dos Le dijo En otras palabras No me digas Que me regrese Porque yo estoy Resuelta a ir contigo No me digas Que yo te renuncie Porque estoy resuelta A recibir la bendición No me digas Que soy una fracasada Porque estoy resuelta A un par espacios nuevos No me digas Aleluya Que ya no hay tiempo Para mí Y usted le va a decir El tiempo perfecto Es de Dios Y él me brindará Nuevas oportunidades Y nuevos comienzos No me digas No me digas Que te reje No me digas Que te regrese Porque estoy impuesta A morir por esta causa Estoy impuesta A un alcancer la vida Por acompañarte No me digas Que me regrese Porque solo la muerte Nos podrá separar Tú eres como mi madre Tú eres como una amiga Tú eres mi compañera De milicia Yo voy contigo No me digas Estoy resuelta Estoy resuelta Además que la orva Mueve resuelta aquí Pero escucho Lo que le voy a decir Orva Representa A las mujeres Que se regresan Orva Representa A las mujeres Conformistas Que cuando ya vienen Hermanos Tienen una casita Aleluya Recompraron la cocinita Y hasta allí Se quedaron Con su compromismo Nunca piensan En grandes familias Hay mujeres Que se quedan Atornilladas allí Dios le da Un buen esposo Son cristianas Y se ponen Tan celosas Entonces Que dicen el esposo Tú no vas para el culto Porque cualquier hermana Te puede ver Me lo vas a quitar Lo que es tuyo Es tuyo Y a la media Eso este día Y si el Fijo el esposo Es porque cree Que tú eres La bendición para él Si tú quitas La mirada Y crees Que otra Te lo puede quitar Tú estás diciendo Yo estoy por debajo De otra Hay hombres Que quieren más méritos Que yo Cuando una mujer Se rebaja Vas a pelear Con el marido Es porque cree Que la joven Tiene más méritos Que ella Está creyendo Creyéndose Que no sirve Para nada Pero tú Eres una mujer De la valiente De la resuelta Tú eres orfa Tú eres ru Orfa representa A las que no avanzan Cuando tienen adversidad Orfa representa A las mujeres Que se resguardan En la soledad Que quieren vivir Solitaria Cuando tienen problemas Yo no sé Si hay alguien Que está aquí Esta mañana Pero hay mujeres Que cuando tienen problemas Se encuartelan Se encuartan Y a las tres de la tarde Se levantan Voy a hacer una arepa Las corre Las corre El hambre Y a las tres Tienen tanta pereza Y tanta vacía Que lo más fácil Que encuentren Que es una arepa Frida Voy a hacer una arepita Ahí Y después que la comen Frían con alto sentimiento Colocan en la tratera Y se regresan Para el cuarto Tú eres orfa Tú estás viviendo Como orfa En la soledad Y la soledad Lo que trae Es problemas En la soledad El diablo El diablo En la soledad Saban Saban Tu mente Para tratar De perturbarte Mujer Si estás atravesando Un momento difícil No te acuarteles No te encuartes Porque cuando tú Te encuartas En caída De la gente El diablo Trabaja en tu mente Para causarte daño Las orpas Representan A la que se aísla Para que vuelven A su bandanza Yo no sé Hay calles Por aquí Por ejemplo Sobre todo A Cajuarito Hay una calle Hermano Creo que en la calle De Chajuala Había Sacaban mesas Y jugaban Pársidos Y no Lugo Bingo Hay calles Que son así Y hay mujeres Que vivían En esa situación Y después Llegaron al reino Y después Entonces El problema La acuartelaron Que les provoca Voler a buscar El lugo El pársido El bingo Y quieren ir A su bandanza Orpa Se fue a sus dioses Orpa Después de haber conocido A Jehová Se regresó Para adorar a sus dioses Los dioses De su familia Escuchando Mujer Orpa Representa A las mujeres Que no valoran La posición Donde Dios Ha ubicado Orpa Representa Escuche bien Los que le ponen Punto y final A su historia Orpa Representa A los que le ponen Punto y final A su historia Y usted puede Que tenga problemas Pero esos problemas Son temporales No le pongas Punto y final A su historia Sea valiente Resuélvete A servir Y otra A Dios Para que vea Lo que Dios Es capaz de hacer Contigo Mujer Rú Representa A las mujeres Que están convencidas Para que fueron llamadas Dile que Si tú fuiste llamado Para ser un pastor ¿Por qué estás Incursionando En el evangelismo? Si tú fuiste Llamado Para ser pastor ¿Por qué estás Incursionando En la música? Eso es malo No No Ya a mí no me da Un problema Ya voy a ser músico Ahora Bonita la gracia ¿Y dónde vas a entregar? ¿A quién le vas a entregar Cuenta después? ¿No es a Dios? Rú Representa A los que se atreven A caminar Una milla más Por la bendición Dije una milla más Por la bendición ¿Qué es problema? Camina una milla más Allá adelante Está la bendición Rú Representa A las que avancen A pesar de las dificultades Rú Representa A las mujeres Que se resuelven A darles un vuelco A la vida Que son mujeres Hay mujeres Que se convierten Padre y madre Y luchan por sus hijos Que se resuelven Hermanos A creer y a Dios En un momento difícil Eso lo sabe ser una mujer Padre y madre Pero los hombres No sabemos hacer ser Padre y madre Son contados Son contados Y contados Con los dedos de las manos Si aquí hay lo cierto Habrá uno Cuando tienen un mes Ya comienza Voy a buscar una mamá A este muchacho Yo no sé Que lo que ha pañado Voy a buscar una mamá A este muchacho Ya no llegó a pacto Pero la mujer No se entrega eso La mujer dice Yo voy a pactar Esperarme Hasta que aparezca Caballero que ame a mis hijos Que me haga a mí Y le pida a mis hijos Que me lo quiera Luz representa A las que avanzan Porque tienen fe Luz representa A las personas Que no se regresan Sino que avanzan Adelante ¿Cuánto dan gloria a Dios? ¿Cuánta gente resuelta Hay aquí en esta hora? ¿Cuánta gente resuelta Hay aquí? La gente resuelta Es la gente que prospera Dile que la gente resuelta Es la gente que prospera Los ojos no crecen No prosperan Crecen y prosperan Los que están resueltos A creer en Dios La gente resuelta Es la gente que ve Que ve Que su vida va a tener Un final feliz ¿Vean contigo un final feliz? ¿Vean la gente que comienza A secuestrar? Ay Dios mío ¿A qué me dio dolor aquí? ¿Será el hígado? Voy a ir acá Porque de repente tengo un tumor Las RU y los Rutherford Las RU y los Rutherford No piensan así Cuando sienten el dolor ¡Fuera! Le ponen la mano Y le caen a Dios Y se levantan a trabajar Porque yo me vine esta mañana Un poco más de esto A vuestro culto Pero yo creo que Dios El Dios grande El Dios sanador Está aquí esta mañana ¿Cuántas gloria a Dios? La gente resuelta Son la gente que sabe Que Dios los va a visitar ¿Y cómo visitó a Noemí? Dios va a visitar La gente resuelta Lo que se resuelve Hacer las cosas bien Para el Rey y el Rey Señor Escuchemos La gente resuelta Son la gente convencida De hacer cumplir El propósito de Dios En su vida ¿Sabe lo que dice La Biblia en 1 Corintios 10-13? Que no os ha sobrevenido Ninguna tentación Que no sea humana Sino que el fiel es Dios Que no le hagan ser tentados Más de lo que podáis resistir Sino que justamente Con la tentación Dará también la salida Para que podamos Soportar Díganme la Biblia El apóstol Pablo le dice En 2 Corintios capítulo 4 Hermano Cuando usted estudia esto Hermano Yo ayer lo leía Y lo leí varias veces Y varias veces Yo lo había leído en mi vida Pero anoche Mientras estudiaba este tema Y yo leía esto Hermano Yo sentía como que algo Me estaba hablando Como que tenía una revelación ¿Sabe lo que dice la Biblia? Pablo dijo Atribulado Más no anunciado El apuro Más no desesperado Perseguido Más no desamparado Y derribado Pero no destruido Si usted cree a Dios Si usted cree que es su parte Usted se va a hacer una respuesta A la respuesta A la respuesta Haga buscar a Dios A la respuesta La gente que se resuelve ¡A la respuesta! ¿Cuántos más gloria a Dios? Son las Mira, la gente resuelta Son la gente que se atreven A tener en su vida Un antes y un después Después que se resuelve Este es el año Pero yo me deshomillo A partir de hoy Soy el hombre que Dios quiere que yo sea Yo seré El hombre que Dios quiere que yo sea Tú serás la mujer Que Dios quiere que tú seas Tú serás el hombre Que Dios quiere que tú seas Tú no eres el hombre que tú quieres ser Tú eres quien Dios dice que tú eres Parece un traba lengua Pero entiéndalo aquí esta mañana La situación es difícil Está golpeando A muchas vidas A muchos hombres A muchas mujeres Pero ¿saben qué? Dios anda buscando mujeres y hombres como Rú No me ruegas que te dejes niña Aparte de mí Y Noemí dice Y viéndolo a mí Que Rú estaba tan resuelta Ahí con ella No dijo más nada Aleluya Porque la mujer estaba resuelta Ahí con ella Estuve la historia Yo la noche leí Hasta tarde de la noche Leí la historia de Rú Completa los cuatro capítulos Y me encontré algo Que Rú se va Y cuando llega A jugar Cuando llega Dice que le dijo a mí Yo quiero trabajar Porque no quiero que tú se mantengas Y llegó a un lugar donde Donde secaban Las espigas Donde trichaban Y después le dijo Yo quiero trabajar allí Y le dije Espérate Te voy a llevar a un lugar Te voy a llevar Te voy a llevar A un lugar Donde está uno Después la descendencia Y acuérdate Deuteronomio Si alguien moría Los hombres morían La mujer tenía que ser Traspasada A la descendencia Y ella le dijo Que no tenía más hijos Y de repente había uno Que la misma describe Cómo se llamaba Vos lo llamó Culano Mira Culano ¿Ah? No Vos Fue el segundo Que podía revivirla Había otro Antes de vos Y cuando vos Comenzó a caminar Ella comenzó A trabajar allí Es que el hombre Trabajaba allí También con vos Y la Biblia dice Que la mujer Comenzó A granar Desde la mañana Dice que le agarró El sol Se ocultó el sol Y ya le caía la noche Y estaba trabajando Y el varón Vos Comenzó a caminar Y preguntó ¿Quién es esta mujer Que está allí? La mujer resuelta La van a conocer Por lo que hace La mujer resuelta La van a conocer Y la va a conocer El diablo Y Dios la va a hacer Conocer también El diablo la va a conocer Pero Dios la hará conocer Que es otra cosa Dios te hará conocer ¿Quién es esa mujer? No Ella es una juevita Que anda Cuando a mí Sabe que no a mí Regresó ¿Verdad? Sí Y cuando la vio Dice que era muy hermosa Y le contaron la historia Sabe que ella era La mujer De Malón Y entonces Malón murió Y murió Sí Ya yo conozco la historia Pero no me corresponde A mí revivirla Sino al fulano de tal Que cuando dice El fulano Se quedó allí Y le dijo Se acercó Y le dijo ¿Saben? Quiero que no andes Con todo Quiero que no te alejes Quiero que te metas Con las criadas Y vente para acá No vayas para allá Esa mujer Mira que Allá está yo Allá está conmigo Vente para acá Y le reservó Un lugar más Más reservado Un lugar más reservado Con las criadas Porque ella estaba Explicando Iba caminando Con los demás Para los amores Y el hombre le dijo Echa un poquito Allá abajo Que caiga En un plástico Y todo lo que recoja Te lo llevo Para tu casa Porque eso fue la de ella Y él llegó Con una carta Allá a la casa A dormir Y eso Y eso Te lo regaló Vos Digo Vos Es el hombre Pero no le corresponde A él Le corresponde Al pulano Y él conmigo Al pulano Y él conmigo Al pulano Entonces vos Noemí habló Con vos Y vos Digo Pero cómo hago No me tocan Tengo que hacer algo Y llegó vos Y buscó A los ancianos De la ciudad Y llamó Al pulano Oye conmigo Al pulano Al pulano Siéntate aquí Delante de los testigos Y yo Mira ¿Sabes qué? Noemí regresó Y Noemí regresó Ni Ya con necesidad Y tú eres el hombre Que puedes revivir Esa familia Yo No Oye Bueno Noemí Yo quiero mucho Noemí Yo no vi Cuándo se fue Yo la puedo recibir Sí Pero Noemí llegó Con una de las mujeres Que era la mujer De uno de sus hijos Que se murieron Y también Tienes que revivirla Oye Empezó una carga Para aquí Bueno Vamos a hacer algo Testigo Que son estos ancianos Que si tú La revivir La revivo yo Léanle la Biblia Y le dijo No Revivir Revivirla tú Y le dijo Ay Ustedes son testigos Que yo soy Al que voy a revivir A tu amiga Y la Biblia Dice que inmediatamente Fue Y habló con mi Igualó Y se casó Con Ruth En otras palabras Orpa Es como ese culano Ese culano Que no aparece Que no tiene nombre Leanlo en la Biblia Ese culano Que votó La bendición Ese culano Que decidió Votar todo Por la boda Hacen gente Amados hermanos En este tiempo Que Dios Entrega las bandejas Las bendiciones Y la menosprecia La menosprecia La bendición De Dios Se ha resuelto Para ser un hombre De bendición Resuelve Y le voy a decir algo Los dos tenemos hambre Pero estoy resuelto A terminar en victoria Amén Tenemos hambre Pero estamos resuelto A terminar en bendición Amén O usted no me entendió O no yo A partir de hoy Las cosas van a cambiar Para mí A partir de hoy Voy a ser un hombre resuelto De los que resuelven De los que están decididos De los que están resuelto Hacer una bendición Yo quiero que usted Le haga su mano derecha Y la ponga sobre el ojo De alguien que hay ahí al lado Póngala así Si es por el otro lado Me jodas ya Y ahí abrazado O sea Con el respeto Seguro tiene pareja aquí Y en la cara de su esposo Para todos los que le saben Que mi esposa Tiene que pagar Y abre a otro allí Ya no es mi esposo Pero yo quiero que usted Que esta mañana piense Que los resuelto Aman a su prójimo Amén Que el que tiene Abrazado es tu prójimo Amén Y los resuelto Los resuelto En la vida No solo trabajan para él Los trabajan para otros también Que está en mi puesto Apoyar el lugar Porque son estas resuelto Yo quiero que usted Ore esa hora Y haga una oración Que usted conmigo Para irnos a nuestras casas Ore Ore Dígale a Dios Que usted quiere ser Otra persona diferente A partir de hoy Que ya no puede vivir Como ha vivido la vida Ya no puede seguir viviendo De la misma manera Siempre esperando Que uno bastique Para tu pecado Llego el tiempo Que trabajes Por lo tuyo Llego el tiempo Que trabajes Por tu bendición Siempre trabajando Para otros Siempre trabajando Para otros Y otros Cuando será que vas A trabajar Por lo tuyo Resuélvete En esta mañana Decídete En esta mañana A trabajar Por tu vida espiritual Siempre pensando Que el pastor Ora por ti Ora por ti hoy Siempre esperando Que los diálogos Oran por uno Ora por ti A partir de hoy Comienza a ligar La batalla En tu propia batalla Comienza a conquistar Tu propio monte Comienza a conquistar Tu montaña Comienza a resuélvete A creer en Dios A creer que Dios Va a ser contigo En cosa grande Comienza 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 a creer En Dios grande Ya nos vamos a los ingresos Nos vamos a las casas A los hogares Pero no nos podemos ir Como vivimos Resueltos para hacer historia Resueltos para conquistar Resueltos para debatar Las trampas del diablo Resueltos para conquistar Tu monte Resueltos para conquistar Tu bendición Resueltos para conquistar La cima Decide De hacer diferente Bienvenido a casa En la casa de Dios Estaré por largos días Un día dentro de la casa de Dios Es mejor que mil fuera de ella Déjame decirte Déjame decirte Por qué estás aquí Estás aquí para hacer sal Y traer los maravillosos sabores De Dios a la tierra Estás aquí para hacer luz Y mostrar los colores de Dios En el mundo Dios no es un secreto Para ser guardado Vamos a publicarlo Como una casa en la cima De una colina La montaña de la casa de Dios Será la más alta de todas La iglesia siempre será mi casa Mi casa es donde siempre quiero estar Estoy aquí para bien Bienvenido a casa Somos una iglesia con propósito